A veces el corazón vive prisionero. A veces las lágrimas son de sangre. A veces hay placeres que matan. A veces el corazón habla con rencor. A veces la venganza causa placer. A veces le temo la vida. A veces el alma se alimenta de huacho. A veces no hay justicia. A veces los celos matan. A veces matamos por amor. Disfrútalo en exclusiva por TBC a través de tu sistema de cable.